¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma Renan, es mío! ¡Date por favor! Mira, atrás, atrás, atrás ¡Venga, atrás! ¡Pásate para atrás! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a ver, tú y entra, papá! ¡Toma fotos, Pedro! ¡Toma fotos! ¡Qué fastidioso! ¡Toma fotos! ¿Qué es el ahuyente puy? ¿Listo? 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 ¿Ese es el ahuyente puy? ¿Cuál? ¿El ahuyente puy ahora que está allá? ¿Este que lo hago? ¿Este que está primero o al final? ¿No sabes que es el ahuyente puy? ¿No? El niño mismo No sé, yo lo sé, yo lo sé todo ¿Por qué? ¿Ese es el ahuyente puy? ¿No? 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 Seemaje. Sí ah 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 No, 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 no.